¡MÚSICA! Y a partir de las llegadas de los Andes y la gran tarea de Alejandro Medina, el punto sirve. Uno de esos partidos típicos del clásico, un tiempo para cada uno, donde los Andes en primer tiempo manejó mejor la pelota, complicó las espaldas de los centrales con pelotazos, donde tuvo la gran figura Temperly y Alejandro Medina, como bien lo decía Carlos. Luego en el segundo tiempo Temperly salió con otra actitud, de a poco se fue apagando, pero quedó ese sabor agredulce por el cabezazo de Pancho Martínez, que casi parecía adentro en la última jugada del partido y ya terminó sacando al arquero Díaz casi en la raya del arco. Un equipo celeste que careció de fútbol prácticamente a lo largo de la tarde, algo de Lucas Teijera en el segundo tiempo careció de compañía Ignacio Fernández, que no pesó en el desarrollo global y producto de esto, las mejores chances del equipo de José María Bianco llegaron una vez más a partir de arrestos individuales o de la pelota parada. Como es habitual en www.todoportemperly.com.ar, la palabra de los protagonistas después de este empate 0 a 0 en el clásico del sur de Gran Buenos Aires entre Temperly y Los Andes.